El arca regresó De acuerdo cuando el arca regresó David danzó en la presencia del Señor David danzó en la presencia del Señor Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David danzó en la presencia del Señor David danzó en la presencia del Señor Salta, salta, salta como David Salta, salta, salta como David David saltó en la presencia del Señor David saltó en la presencia del Señor Recuerdo cuando arca, el arca regresó Recuerdo cuando arca, el arca regresó David danzó en la presencia del Señor David danzó en la presencia del Señor Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David danzó en la presencia del Señor David danzó en la presencia del Señor Salta, salta, salta como David Salta, salta, salta como David David saltó en la presencia del Señor Cabrisa, doctor, en la presencia del Señor